Siempre al día a día en la gorra lo verán La camisa puesta bien listo pa' laborar Y abajo pa' arriba el camino se fue a dar Por la carretera mi mente se relaja Tengo mis responsabilidades que yo cuido porque Dios nos bendició Pero el logro no fue algo sencillo Batallamos como varios pero yo fui más cabrón Mano en el volante el destino elegirá Con el arranfla que era lo que es ahora lo hagas Andar transitando los corridos pa' escuchar Los encantos se escuchan por el auxiliar El cariño de mi familia mi fuerte con la ayuda de mi esposa siempre me cuidó Eso para defenderme cuando se acerca la muerte nunca se pierde el valor De León, Guanajuato, donde es mi tierra natal Y a los ocho años me crucé para acá Me gusta el fútbol sojero y soy bueno pa' jugar Pero en el descanso siempre listo pa' jalar Una visita por Rosarito o tal vez por Ensenada, México Ando bien feliz y muy contento Pero en la voz saldrán bien Vamos a ver Y nos va a jugar Vamos a ver Gracias por ver el video.